Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo al canal esta vez también con un nuevo agregado y se trata de Speyport Family ya que sin duda alguna con el capítulo pasado quedé totalmente encantada con la historia y realmente quería traerles una review hablando de este anime por lo que me di a la tarea de ponerme al día con el manga para que pudiera hablar con total claridad aunque eso sí en este vídeo debido a que estamos hablando del anime no daré spoilers simplemente voy a analizar lo que se nos mostró en este episodio ya que tenemos la aparición de muchísimos personajes importantes por lo que realmente quería narrarlo no olviden darle mucho apoyo este vídeo para que sigamos hablando de Speyport Family y bueno ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez con la review primero que nada los episodios que se adaptaron del manga en este capítulo del anime son el 7 y el 8 un dato bastante importante es que realmente no hubo cambios resaltantes ni agregados por parte del anime por lo que sí es bastante fiel al manga en la primera parte del episodio se nos muestran algunas cosas resaltantes como por ejemplo el hecho de que por fin van a pedir el uniforme de ania para que pueda asistir a la escuela y por medio de esto explicándonos que el simple hecho de asistir ya trae muchos peligros debido a que la mayoría de personas que asisten a esta escuela es porque sus padres son muy ricos es por esa razón que deben de tener muchísimo cuidado además de que también Lloyd es llamado para aclarar algunos datos de la misión presentándonos así a un nuevo personaje que básicamente es una superior de Lloyd la cual se encarga de supervisar todo lo que sucede en la misión por lo que obviamente le reclama acerca de los grandes gastos que había hecho por el castillo y los muebles del palacio pero bueno lo realmente importante es que le explica la fase 2 de la misión es por eso que comienzan a darnos un monólogo acerca de lo grande que es esta escuela y el alto nivel académico de enseñanza que ofrece pero a pesar de que tiene una gran cantidad de buenos estudiantes se encuentra un grupo de élite que son los académicos imperiales y para esta misión ania tiene que lograr ser uno de ellos y la forma de lograrlo es obteniendo 8 estelas las cuales se tienen por ser el mejor en una materia o bien por contribuir en la sociedad pero a pesar de que esto ya es difícil en sí también existe un peligro muy grande y es que por cualquier acto inadecuado que se realice en la escuela puedes llegar a recibir un tronitus y cuando llegues a la cantidad de 8 serás expulsado de la academia obviamente esto es algo que no tiene que llegar a pasar pero sin duda alguna por el comportamiento de ania hasta ahora Lloyd se encuentra muy preocupado y bueno era de esperarse ahora centrándonos en lo que pasa con George y ania una de las cosas más importantes es la evolución de George ya que en este capítulo se explora mucho acerca de sus pensamientos debido a que incluso al encontrarse con algunas madres y escuchar cómo es que ellas tratan a sus hijos viene a ella el recuerdo de que uno de los maestros de edén le había dicho que no sabe cocinar y que en qué es buena siendo madre de ania por lo que obviamente al pensar en todo esto ella termina por deprimirse un poco al punto de que intenta comprar algunas cosas para intentar hacer la cena debido a que Lloyd no iba a poder hacerla lamentablemente debido a que a ania le había gustado mucho su uniforme y se lo llevó puesto algunos matones terminan yendo por ella ya que obviamente como lo había mencionado si eres alumno de edén por ende también eres rico aunque claro ese fue un día de muy mala suerte para estos matones ya que tan pronto como George se da cuenta va a aniquilarlos teniendo así una de las mejores escenas del episodio porque sinceramente cada momento en el que George aparece y pelea contra alguien es increíblemente hermoso de esta manera es como termina asustando a los matones y vemos un punto muy importante en el crecimiento de la relación de George y ania ya que en este punto a pesar de que George sabe que obviamente no es la verdadera madre de ania y que de hecho la relación que tiene con Lloyd no es precisamente algo romántico aún así ella ya comienza a considerarse como la madre de ania y sin lugar a dudas intenta ser un muy buen ejemplo para ella algo que a pesar de que parezca trivial en este capítulo va a seguir afectando la evolución que demuestra George en este punto y que también va a ser algo importante para lo que vamos a ver a continuación en el episodio ya que si en este punto al ver a George deprimida ania se encarga de decirle cuánto la admira y que quiere ser tan fuerte como ella es por eso que George termina enseñándole algunos cuantos movimientos de defensa personal pero bueno ahora sí hemos llegado con la parte más importante de todas y esto es la ceremonia de entrada de la academia eden en donde se nos revelará el grupo en el que estará ania aunque obviamente este fue manipulado por Lloyd ya que sin lugar a dudas él se ha dado cuenta de que obtener ocho estelas va a ser increíblemente difícil por lo que tiene un plan b y este es que ania termine haciéndose amiga de damian el segundo hijo de desmont y esta es la razón por la que terminó manipulando un poco la lista de alumnos de cada grupo haciendo que ania y damian sean compañeros para que así ella termine haciéndose su amiga y Lloyd pueda establecer un contacto directo con los desmont aunque claro no es la única relación importante que ania puede hacer en este punto ya que se encuentran hijos de personas muy importantes en este lugar una de ellas es becky ya que su padre también es una persona muy importante pero muy bien antes de centrarnos en becky vamos a analizar un poco más la relación de ania y damian la cual realmente tiene un comienzo muy malo ya que a pesar de que ania sabe perfectamente que tiene que intentar acercarse a damian esto va a ser muy complicado por la personalidad que éste posee la cual realmente tiene mucho sentido ya que al pertenecer a una familia tan importante como lo son los desmont obviamente esto ya le genera cierta soberbia aún así también hay que comprender un poco la situación en la que damian se encuentra ya que se nos han dicho cosas muy importantes primero que nada al pertenecer a una gran familia como son los desmont él tiene que mostrarse como tal es decir alguien importante y que merece respeto y por ende alguien con mucho talento por lo que para empezar él ya tiene la carga enorme que a ania también se le presenta es decir convertirse en uno de los académicos imperiales además de que las expectativas que se tienen sobre él no acaban ahí ya que su hermano mayor anteriormente también había sido un académico imperial por lo que obviamente sin lugar a dudas damian tiene mucho peso sobre sus hombros por lo que a pesar de que pueda llegar a ser irritante en cierto modo también hay que empezar a comprender el enorme peso que tiene a pesar de ser un niño pequeño además de también comprender el hecho de que está acostumbrado a que todos lo tienen que admirar debido a la familia a la que pertenece pero bueno un dato interesante que me gustaría agregar sobre damian acerca de su diseño que se vio en alguno de los extras es que en un principio se planeaba hacer a damian con los ojos similares a los de su padre pero al ser un niño y que querían que tuviera una apariencia más linda el creador terminó optando por este diseño y la verdad es que sin duda alguna se ve increíblemente adorable la verdad es que a mí me encanta damian ya sea tanto la personalidad de su personaje como su diseño aunque su personalidad puede llegar a ser un poco hartante para algunos pero bueno ahora sí continuemos como había dicho antes la relación entre ania y damian no comienza nada bien debido a que él termina por preguntarle a ania que hace su padre lamentablemente al escuchar que no es alguien importante ofende un poco a ania al decirle que por ningún motivo sería su amigo ya que obviamente sólo se acercaría a ella si está a su nivel de esta forma comienza a haber una gran enemistad hacia ellos pero debido a las enseñanzas de jord quien le dijo a ania que no debería usar los golpes en cualquier situación en la que estuvieran atacando y que realmente para verse como una persona madura tendría que aprender a soportarlo y a dejarlo pasar y simplemente mostrar una sonrisa ante ellos es como termina superando y molestando a damian ya que obviamente esto lo hizo sentir muy insignificante pero no sólo esto sino que este mismo acto de lograr controlar sus emociones impresiona muchísimo a becky quien termina por creer que la apariencia de una niña pequeña inmadura que vio anteriormente no era cierto y demostrando una gran admiración por el acto de ania lamentablemente esta pelea no queda hasta ahí ya que damian sigue molestando constantemente a damian y a becky mientras les dan el recorrido por la escuela lo que provoca que ania no pueda aguantar más y por fin le dé un golpe directo en la cara a damian que sinceramente se vio impresionante y esto provoca un gran problema ya que el profesor de su clase que de hecho es el director pero fue bajado hasta este nivel debido a que golpeó a aquel maestro anteriormente pues se da cuenta de lo que hizo ania es por esa razón que va a reprenderla pero al enterarse de que ella intentó defender a su compañera debido a que damian la había pisado aunque ania sólo había dicho esto para excusarse logra que él comprenda la situación y que termine bajando su castigo de tres tronitos a uno y si el primer día de clases ania consiguió un tronitos lo cual provoca una gran desesperación en lloyd ya que directamente los dos planes que tenía para lograr acercarse a los desmont han sido perjudicados en gran medida aunque no todo está perdido ya que ania logra conseguir una amiga fiel y esta es becky al enterarse que golpeó a damian debido a que le había hecho daño y es de esta manera como termina el capítulo sinceramente debo decir que realmente me encantó ya que tanto la escena de pelea de jorge contra los matones y la escena en donde ania golpea a damian son sencillamente hermosas pero bueno déjenme ustedes en los comentarios cuál es su escena favorita y si les gustó este capítulo no olviden darle mucho apoyo a este vídeo para que sigamos hablando de spay por family ya que sinceramente yo lo disfruté muchísimo y espero que ustedes también recuerden darle like y suscribirse si no lo están para continuar viendo estas reviews además como sabrán mañana sale capítulo de manga de spay por family y también tendrán la review pero bueno antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a carlos rt rocha emmanuel castro paulo x 29 ernesto arbornoz alex gamer armo zz rodrigo garcía lestadal mora roberto pedrero fanny morales j daniel alvarado castillo soules y bárbara ninao y ahora soy ya te como arreka kata como no o cha me nao o chiste